La necesidad urgente de que ese PEPRI tan prometido, que se viene hablando de él de hace años, se lleve a cabo. Creo que es urgentísimo. Nosotros, desde luego, desde nuestra humilde colaboración, y así se lo hemos manifestado a la consejera cuando vino a poner la primera piedra del Centro de Arte Contemporáneo, cosa que aplaudimos y creo que es de felicitarnos todos, que el PEPRI también es muy importante. Y es importante porque las casas se nos caen. Esos edificios civiles tan importantes a nivel arquitectónico, estético, están a punto de demolirse. Entonces, hay que actuar. Y yo creo que eso es muy importante. Por esa parte que digo estética, arquitectónica, pero también porque esos edificios nos refrescan la memoria de cómo se vivían en una época, de cómo se era. Y yo creo que eso es muy importante para todos. Y bueno, en esa línea, puedo decir también que estamos preocupados, los amigos de la cultura, por el plan Urban. Tal vez sea por nuestro desconocimiento. Porque sí, sabemos que es un plan europeo, que tiene una cuantía económica considerable, 14 millones, que va dedicado al barrio de la Villa. Yo creo que a la Villa le ha tocado la lotería, sinceramente. Y bueno, hemos visto síntomas externos. Concretamente, hemos visto dos mercados medievales realizados con gran acierto y que felicitamos, lo hicimos en su momento y lo hacemos ahora de nuevo. Pero muchos socios nuestros, cuando nos reunimos, decimos, pero ¿hay algo más? ¿Qué pasa con las fachadas de mosaico que hay en la Villa? A lo mejor es nuestro desconocimiento y a lo mejor eso no se puede tocar. ¿Qué pasa con la Uralita? Es decir, hay una serie de interrogantes que nuestros socios no le han hecho llegar y es el motivo de organizar esta conferencia que va a estar a cargo del director del Plan Urban, Javier Cabello. Y él, pues, nos va a desmenuzar todos esos interrogantes y nos va un poco a situar en qué momento estamos y qué perspectivas de futuro tiene el Plan Urban. Así que, de antemano, darle la gracia a él, a Carmela, al técnico que nos acompaña y, bueno, decir que, como siempre, las personas que colaboran con nosotros y que dan conferencias se hacen de una manera altruista porque nosotros no podemos hacer otra cosa. Pero que agradecemos el interés y la receptividad que han tenido desde el primer momento que hablamos con ellos. Así que muchas gracias y tienen la palabra. Bueno, bueno, primero, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que sería muy interesante que no solamente el colectivo de Asociación de Amigos de la Cultura, sino otros muchos colectivos tuvieran el interés que vosotros demostráis por la cultura, por nuestras tradiciones y por todo lo que nos atañe directamente a un colectivo que aquí estamos, que ya somos mayores, conocíamos otros Vélez Málaga totalmente distintos y que ahora, pues, se va remodelando, simplemente sin darse cuenta de que quizás estamos perdiendo, pues, parte de nuestro patrimonio por el abandono sistemático, porque tengamos en cuenta que todas estas viviendas son particulares y, claro, la oferta y la ley de la demanda es lo que hace de que los vayan dejando poco a poco de caer. Y solamente los colectivos son los que mantienen en pie la memoria y las ganas de trabajar para que esto sea distinto. En eso estamos. En cuanto al plan iniciativa urbana de toda la villa, que coge la villa, la gloria, la rueda de San Sebastián y la bolineta, decir que es un plan ambicioso y es verdad que a la villa le puede tocar la lotería. Yo siempre, cuando hablamos de iniciativa urbana, siempre lo que me refiero es que el material humano es lo primero que hay que poner en pie para defender todo lo que se haga por allí, porque si la complicidad de todos los vecinos, de todos estos barrios donde se van a hacer actuaciones, no hay sensibilidad para proteger lo que se haga, Crasorro lo estamos haciendo. La verdad es que hasta ahora, aparte de lo que se ha hecho, los dos focos, también hicimos este verano los talleres flamencos, los rincones flamencos, que fue algo maravilloso, que cuando tengamos el vídeo ya os lo pasaremos. Fue precioso porque se hizo en cada uno de los rincones de Vélez Málaga, que viéndolo desapasionadamente veis que con la perspectiva de otros como nuevos y vemos el caché que tiene cada uno de nuestros rincones y eso es lo que queremos poner en valor, para recuperarlo para la gente de Vélez Málaga y todo el que llegue. Que es lo más importante, que nos conozcan por otras cosas distintas de las que pasan, ¿no? La verdad es que ha sido un trabajo muy arduo que han llevado pocas personas, pero que han trabajado como auténticos muros, de verdad. hasta las nueve de la noche, las diez de la noche durante meses, para sacar adelante un proyecto que solamente estaba medio cortado, medio irbanado y para ponerlo en funcionamiento, que sea creíble, aceptable y además con la posibilidad de ejecutable, ha sido un trabajo totalmente, y eso las personas que están haciendo ahora después desarrollarán todo lo que se ha hecho, ha sido un trabajo muy, muy difícil, porque la verdad es que cada una de las situaciones tenía un proyecto determinado y una cuantía determinada, y no desde luego lo hicieron con el mayor conocimiento de lo que se pretendía, pero en fin, la cuestión es que está aquí, ahora mismo estamos nosotros, tratamos de poner en pie todo lo que es el principio de iniciativa urbana y esperamos que por lo menos dentro de un año, este año será el mayor parte de inversiones y demás, ellos van a desarrollar y van a explicar todo el trabajo que han hecho hasta ahora, y veréis que han hecho un trabajo bueno, un trabajo que cuando esté terminado y cuando esté ya desarrollado al completo, será algo digno de mención en este Vélez Málaga, que esperamos que nos sentimos orgullosos de ir tal como está, que nos sentamos mucho más orgullosos cuando esté terminado y podamos enseñarle a todo el que viene la verdad de lo que son nuestras joyas, de lo que son nuestras calles y nuestro barrio antiguo. Gracias por estar aquí a todos. Veramente soy un colectivo digno de admirar, por el esfuerzo, por el tesón que tenéis en defensa de nuestro patrimonio y de nuestra cultura. Yo quiero empezar haciendo un poco de historia de este proyecto. Vamos a procurárselo lo más ágiles posible, porque tampoco cansaros mucho. Este proyecto de iniciativa urbana de toda la villa nace a raíz de una convocatoria del Ministerio de Economía y Hacienda a través de una serie de ayudas y programas relacionados con el desarrollo local y urbano dentro del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, es decir, lo que se llama los fondos FEDER de Europa. A partir del 7 de mayo fue la convocatoria oficial, el Ayuntamiento de Vélez lo solicitó y logró, como ha dicho Carmela, un gran proyecto para Vélez-Málaga. La verdad, eso fue conseguido por el equipo de gobierno anterior y cuando hubo el cambio de gobierno nos toca a nosotros desarrollar ese proyecto. Este proyecto en este año y medio prácticamente que ya va funcionando, pues fundamentalmente en el primer año hemos tenido que desarrollar y programar todas las actividades que incluían el proyecto. De tal manera que a finales de septiembre en Madrid, el Ministerio de Economía y Hacienda aprueba definitivamente lo que son la ejecución y el desarrollo de las actividades del proyecto. La financiación de este proyecto, ya lo sabéis, es una financiación bastante importante. Está hablando de un montante de 14.297.300 euros, de los cuales el 70% fue financiado, cofinanciado por estos fondos FEDER de Europa. El 30% restante le corresponde al Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Este tipo de proyectos tiene una singularidad muy especial y yo creo que es bueno explicarlo. Nosotros hemos concedido esta subvención, esta importante subvención, pero en principio los dineros no los tenemos. Es decir, el Ayuntamiento de Vélez tiene que programar, ejecutar y aprobar y sobre todo justificar, bien justificado, ante Madrid y ante Europa, que las actividades que se han programado se han hecho. Cuando todo eso se ha llevado a cabo, entonces Europa es cuando nos manda el dinero. Es decir, que como podéis ver, es un proyecto también difícil, no solamente por la ejecución, sino también difícil por todo el tema de la justificación de cara a Europa. La finalidad del proyecto es la puesta en marcha de estrategias, sobre todo innovadoras, desde el punto de vista de regeneración urbana, que fundamentalmente a través de un enfoque integrado que contemple aspectos sociales, económicos, medioambientales, favorezca un desarrollo urbano sostenible. La verdad que esto es realmente la raíz del proyecto. A veces nos quedamos en la naturaleza del arreglo de calles, del arreglo de infraestructuras, del arreglo de edificios, pero el proyecto va aún más lejos que eso. Regenerar todo un barrio y unos barrios antiguos, que todo el mundo lo conocemos, de donde partimos, implica mucho más. El área de actuación, como todo el mundo sabe, ya he comentado antes la concejala, hace referencia al barrio de la Villa, fundamentalmente, pero también al barrio del Arroyo San Sebastián y al barrio de la Molineta y de la Gloria. Fundamentalmente, el proyecto se sustenta en cuatro ejes o pilares fundamentales. Un área social, un área económica, un área turístico-cultural y un área urbanística. Sobre estos ejes se articulan una serie de actuaciones o áreas transversales, como son el área de medioambiente, el área de accesibilidad, movilidad y transporte, el área de nuevas tecnologías y el área de comunicación y publicidad. Para dirigir y coordinar toda esta área y los ejes, se ha creado lo que es la oficina de gestión del proyecto, compuesta por un director, aquí a mi lado, don Francisco Díaz Bautista, que coordina todas las áreas y la propia administración del proyecto y también con la incorporación de un grupo de técnicos y administrativos que creemos bastante cualificados. A continuación, Paco, por lo digo, va a pasar a explicar lo que son las distintas áreas que integran el proyecto. Buenas noches a todos y a todas. Bien, yo me he dejado la parte menos interesante, que es la oficina de gestión y más aburrida, pero sí considero importante que conozcáis un poco el funcionamiento porque nos dicen que, bueno, no acometemos proyectos inmediatos, es decir, como Javier bien ha explicado, esto requiere un proceso. Un proceso de maduración, un proceso de planificación, de programación. Quiero hacer un esbozo un poco de cómo funciona lo que es el proyecto de iniciativa urbana dentro del esquema del ayuntamiento, que es el organismo beneficiario de este proyecto. Voy a hacer un poco un esquema intentando explicar cómo estamos implicando a determinados departamentos. En la oficina de gestión no estamos haciendo la guerra por nuestra cuenta. Estamos respaldados por una serie de profesionales que estamos incorporando, pero además tenemos el apoyo de otros áreas municipales, otro organismo autónomo, y un poco así os lo voy a explicar someramente. La ejecución física del proyecto de iniciativa urbana de toda la villa se realiza a través del organismo autónomo y sociedades municipales, que son la empresa municipal de la vivienda, el organismo autónomo local de desarrollo y la gerencia municipal de urbanismo. Aparte, contamos el respaldo de áreas municipales, como son obra e infraestructura, área de innovación y tecnología, área de servicios sociales y área de cultura. Nosotros, que somos la oficina de coordinación y control, dependemos del DISA, con una serie de órganos que nos controlan, como son un comité de dirección, donde la presidenta o persona a quien delegue es quien articula todo lo que nosotros vamos a realizar y donde nosotros le estamos dando cuenta. Por otro lado, hay un comité de coordinación. Este comité de coordinación coordina tanto técnicamente como aprueba todas las actuaciones que vayamos a realizar. Sí, nosotros no improvisamos, nosotros vamos dando cuenta de todo lo que vamos a hacer. Y, por último, hay un comité de seguimiento donde hay una representación política de todos los grupos y a los que también vamos a dar cuenta. Una vez situado en este contexto, la oficina de gestión incorpora una serie de profesionales. En este caso, te contamos con Antonio Herrera, como coordinador de programas formativos, Rocío Alba, como una técnico en medio ambiente, porque tenemos un eje de medio ambiente, Alicia Pérez, para coordinar todo el tema de información y comunicación, y Antonio Gómez, como coordinación administrativa. Es un poco para situarnos. Bien, una vez que la oficina, la oficina de gestión tiene que encargarse de controlar todos los pasos y todos los gastos que se vayan a acometer. ¿Por qué? Porque, como bien ha explicado Javier, nosotros contamos con un proyecto que es un poco peculiar. Primero gastamos, el ayuntamiento delante al dinero, gastamos, y luego nos auditan una auditoría externa que contratamos nosotros, nos audita una auditoría del Ministerio de Economía y Hacienda y, por último, audita los fondos FEDER de la Unión Europea. Evidentemente, o seguimos todos los pasos o el dinero nunca llegaría. Entonces, partiendo de esta base, queremos decir qué es lo que este proyecto ha supuesto. Ha supuesto una planificación previa muy importante. Como bien dice Carmen García, muchísimas horas de trabajo, de planificación y de programación. Aún así, y para no contaros este tema que es un poco aburrido, sí quiero hacer un balance del año 2009. Un balance del año 2009, donde, como bien ha comentado Javier, hay 12 áreas temáticas o 12 áreas de actuación. En las áreas de actuación hay una integración social y guardar oportunidades. Hay un área de transporte, comunicaciones, asesibilidad, movilidad. Hay otro área de formación profesional. Hay un área de desarrollo del tejido económico. Hay un área de turismo. Hay un área de medio ambiente urbana. Fomento del ahorro de energía, infraestructura de servicios, cultura y patrimonio. Investigación, desarrollo tecnológico, sociedad de la información. Hay un área de información y publicidad. Y hay un área de gestión y asistencia técnica del proyecto. Entonces, todo este proyecto está englobado y, además, todas las líneas están interrelacionadas. A modo de resumen de actividades del año 2009, pues podemos hacer un balance. En el primer área, o área número uno, integración social e igualdad de oportunidades, se ha puesto en marcha la oficina del voluntariado. Se ha creado el proyecto Banco del Tiempo. Se ha creado una ventanilla social. Y estamos negociando y tramitando la adquisición de un gran centro de inserción sociolaboral polivalente. Es decir, un edificio que aglutine toda esta área y donde podamos realizar y llevar a cabo todo lo que nos proponemos con este proyecto. Respecto al área de transporte, comunicación, accesibilidad y movilidad, todos conocemos las deficiencias que tiene el barrio. Problemas de accesibilidad, problemas de comunicación, problemas de transporte. Estamos desarrollando un plan que facilite el acceso al barrio, pero no solo al barrio físicamente, sino un plan de accesibilidad desde el Extrarradio de Vélez Málaga. Es decir, llegar a los barrios de la Villa, a la Molineta y al Arroyo de San Sebastián, es poco menos que una aventura. Es decir, cualquier turista que venga a Vélez Málaga, ya de por sí llegar a Vélez Málaga es un problema, ir directamente a los barrios de la Villa, pues supone, estamos trabajando en un plan, lo estamos desarrollando. En el eje de formación profesional, evidentemente todos conocemos los colectivos que viven en estos barrios, la situación laboral, la situación educativa, la situación profesional que tienen. Entonces estamos trabajando en desarrollar formación, cultura, empleo. Un área desarrolla el tejido empresarial. En el desarrollo del tejido empresarial no podemos desarrollar nada, tenemos que crearlo. No existe ningún negocio en el barrio de la Villa, no existe ninguna empresa, simplemente es un barrio que se ha ido abandonando a lo largo de los años. Turismo, bueno, nosotros realizamos los mercados temáticos, mercados con mayúsculas, porque es la Alhóndiga de Bali, que la hemos celebrado recientemente con un gran éxito de público, el Zoco de Bali. Nosotros no pretendemos hacer fiestas simplemente, nosotros pretendemos que artesanos desarrollen su actividad, que el público suba, que conozca la Villa. Evidentemente, a la Villa va muy poca gente. Si hacemos actividades de este tipo, lo que pretendemos es llevar a la gente allí. Queremos que conozcan el barrio. La Villa Fol, un concierto de música, de lo más importante que se había hecho en Andalucía. Entonces decidimos hacerlo, fue una apuesta. Toda esta actividad lo que pretende es que la gente vaya, es decir, que conozca. Estamos trabajando en el medioambiente urbano. Hay un plan estratégico medioambiental, que afecta al tema de generación de residuos, al tema de concienciación medioambiental. Hay problemas, no hay zonas verdes. O sea, no podemos decir, pues, tenemos este jardín, tenemos este parque. Estamos trabajando en ello. Luego estamos en fomento de ahorro de energía. Se ha hecho una gran inversión, renovando el alumbrado de la Villa, del alumbrado de la Villa, de la Molineta y del Arroyo Salta de Bastián. Hoy por hoy cuenta con la iluminación más moderna que hay en todo el municipio, con criterio ecológico, con criterios ambientales, y se ha hecho. Hemos hecho una inversión de 390.000 euros, lo que se ha ejecutado y se ha realizado. Estamos trabajando en la infraestructura, área de infraestructura. Bien, en el área de infraestructura, acabamos de desarrollar proyectos por valor de 1.200.000 euros. Los proyectos están redactados, están aprobados, estamos contratando la vigilancia arqueológica. inminentemente vamos a empezar con obras en 20 calles de la Villa. Obras que durante siglos, durante siglos, no se ha hecho nada. Tenemos que poner saneamiento, pavimentación. Entonces, tenemos ya los proyectos redactados e inmediatamente vamos a sacarlos a licitación. 20 proyectos de calle por 1.200.000 euros, inmediatamente. Estos proyectos son inminentes. Tenemos el proyecto de la calle Real como proyecto emblemático de la Villa. Es un proyecto que se está redactando, un proyecto básico de ejecución y de dirección de obra. Están redactándose el proyecto. En breve, en cuestión de un mes, tendremos acabado el proyecto. Tenemos un proyecto para la Plaza Espinar, un proyecto para la Plaza Real. Tenemos proyectos para Tres Lienzos y Torres de la Muralla. Tenemos un proyecto para las fortalezas, un proyecto de cerramiento de las fortalezas. Todo esto, durante estos meses de preparación, lo hemos ido elaborando, lo hemos presupuestado, lo hemos redactado y lo hemos aprobado. El resultado próximo será la ejecución de ello. Por otro lado, el área de cultura y patrimonio. Decidimos iniciar una actividad que se llama Rincón de Flamenco, que se desarrollará durante los meses de julio y agosto, de los años que va a durar el proyecto, hasta el 2013. Y la verdad es que nos hemos visto sorprendidos, sorprendidos por los rincones, con los rincones que contamos, que con la imagen y la celebración de esta actividad, hemos descubierto el potencial que tienen. Los asistentes nos felicitaban. ¿Por qué? Porque estábamos poniendo en valor unos sitios que no los visitamos. Por otro lado, estamos trabajando, tenemos ya contratado una página web. Evidentemente, en la era de las nuevas tecnologías, tenemos que dar la imagen de aunque estamos en una zona tradicionalmente, una zona tradicional y tenemos que coger y tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Pero no podemos hablar de nuevas tecnologías sin hablar de las carencias que tiene el barrio. Tienen un problema, un problema es un ministro eléctrico. No le vamos a poner una zona wifi cuando todavía no somos capaces de dotarlo de electricidad. Entonces, son un proyecto donde se integran muchas actuaciones. ¡Gracias!